¿En serio son tan fáciles de hacer? Son tremendas y son recontra fáciles. Porque vos ahí en tu casa pensás que no sé, que es un lío, un problema. La onda que hay en este estudio. Por estas pepas no se puede creer. Es que la pepa en tu casa va a pasar lo mismo. Yo te digo que comés una de estas pepas y cuatro, bueno, oléate, hasta la noche estás así como pum para arriba. En un ratito, Luis Luque. Quédate ahí porque la entrevista el día de hoy. Si hay un tipo al que tenés que escuchar es a Luis Luque. Una de las mejores entrevistas y charla lindo, cuenta lindo. Aparte es uno de los mejores actores de la Argentina. Antes del próximo capítulo de Un gallo para Esculapio. No saben la torta que le preparamos. Creo que es de las más lindas que vi en Morfie. Sí, sí, re linda. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver, ¿cómo arrancamos? No quiero que nos mientas, de verdad es fácil. Chicos, de verdad es fácil y quiero que en casa notes porque son pocos ingredientes. Con cinco ingredientes. Mira, procesadora, haces un montón de pepas para los chicos. Solamente cinco y están acá. Fíjate, tengo manteca, harina, azúcar, un huevo y dulce de membrillo. A la pucha. Se acabó. Nada más. Con eso vas a hacer tus pepas. Vas a agarrar la procesadora. Y a diferencia de lo que te digo siempre, que es que tengas la manteca pomada, en este caso quiero que la manteca la tengas bien, bien, bien fría. Así como sale de la heladera. Ah, encima rápido, porque siempre la sacás de la heladera y tenés que esperar. Tenés que esperar la pomada. Acá no. Acá no. Acá la sacás de la heladera y ponés 110 gramos de manteca bien fría en la procesadora. Esta manteca es medio pan y un poquitito. Y le vas a poner, en vez de ponerle azúcar, primero vas a poner 250 gramos de harina. Ah, mirá. Harina cuatro ceros. ¿Estamos? Sí. Ah, muy bien. Leudate también. Por ahora te digo, tenés todo en tu casa. Tenés todo. Capaz te puede faltar el membrillo, pero si sos del dulce y batata, dulce y membrillo lo tenés que tener. Sí. ¿Se pueden hacer de batata también? Se pueden hacer de batata y se pueden hacer de dulce de leche. Es una papota hacer esto. Es tan buena. Fíjate, agarraste la manteca, procesaste ahí un poquito y te queda una especie de arenado. Sí, perfecto. Así, se desarma un poquito la manteca con la harina y en este momento es donde vas a incorporar 135 gramos de azúcar. Le das dos toques, así, tipo, un toquecito, otro toquecito. Y acá mismo vas a abrir de vuelta y vas a agregar un huevo. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Pero en cuánto tiempo lo haces? No hay excusas, Airee. En este tiempo real. Mali, no te compro más el paquete, te juro que te las hago. No, por Dios. ¿Cuándo le mandamos al jardín, al colegio, a los chicos? Le mandamos ocho. ¿Ocho? Ah, para compartir. Ocho. Siempre se comparte en el jardín. Si vas a mandar para tu chico solo, los compañeros te lo van a odiar. Yo le venía mandando solo para ellos. No, no, no. Tenés que mandar para acá. ¿Papá le manda a su hijo? Bueno, ¿cómo termina esto? ¿Chorrito de vainilla? Sí. Y le vas a poner apenas un chorrito de agua helada. Agua que me sacás de la heladera. Bien. Apenas un chorrito de agua helada para que esto se termine de unir. Y ahí vas a ver que se te empieza a formar la masa. No te pongas loquita. Ahí. Taca, 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 taca. ¿Qué haces? Esta masa un ratito a la heladera. ¿Para qué? Para que la manteca que tomó temperatura con el procesado vuelva a enfriarse. ¿Lo llevo así todo entero a la heladera o la voy haciendo galletitas? No, no, no. Directamente así. El bollito. Perfecto. Así como está, el bollito te lo llevas a la heladera. Y vuelve así como más oscurito. Y vuelve así, más oscurito. ¿Por qué? Porque tomó la manteca, se hidrató la harina. Y una vez que tenés el bollito, me pones a toda la familia. Agarrás pelotitas con la mano. Sí. Haces un bollito. ¿Se ve? Se ve perfecto. Una pelotita como si fuese la clase del salón de plastilina del jardín. Sí. Y ahí una vez que lo tenés con la parte del dedito gordo, vas a empezar a hacerle un huequito. Perfecto. Las vas a poner sobre una plaquita, que no es necesario que tenga demasiado aceite ni que esté engrasada, porque la masa tiene mucha manteca. Claro, no se va a pegar. Y el último secretín que te doy para estas pepas recontra rápidas es que agarres el membrillo o la batata, el dulce que vos elijas, y lo pongas con un poquito de agua o con un poquito de jugo de naranja a derretir al microondas o en una ollita. ¿Por qué? Porque la idea es que te quede parejo el relleno. Si yo pongo un cubo, lo más probable es que ese cubo, así como lo pongo en el horno, quede duro. No, está bien. Entonces... Lo aflojamos. Lo aflojas un poquito, haces esta especie de cremita. Ponele mucho, ¿eh? Le pongo mucho, le pongo mucho. Voy a vuestra receta de casa. Esta especie de cremita de membrillo. Ah, no sé si hoy, pero mañana la agua. Esta receta, y mañana la hago sí o sí, pues vieron unos amiguitos a casa. Es que chicos, hacen una vez en la semana y te rinde para toda la semana. Ah, claro, lo ponés en un frasco y queda ahí. Pero olvídate. Esto, una vez que terminaste de rellenar las pepas, te vas a la heladera, las llevas unos 10 o 15 minutos de heladera, y bien frías como están, te las llevas al horno. Ah, mirá, el choc, el cambio. Sí, es muy importante que estén frías al momento de llevar a la heladera. Las vas a hornear aproximadamente unos 10, 12 minutos, hasta que estén doraditas. Se enfrían de la placa al frasco. Y del frasco, a la vianda del lino. A la vianda del lino. A la vianda del lino.